¡Aplausos! 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 Padre santo, fronterizo, el pasante agradecido, en tus aguas ha venido a encontrar una ilusión, por lo que no canterí, que solo en tus brazos encontró. No decimos nada, chale, tan armando tu silencio, una zamba sin pañuelo y un alevito sin adiós, y dos besos sin regreso, con la luna de aquel primer abuelo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!